En mi trabajo como artista, trato de hablar de los temas que más me impacten como ser humano. Entonces, eso depende del momento histórico que esté viviendo, como mujer, como ciudadana. Entonces, generalmente estoy tomando los temas que llegan a mi vida, así sea a través de la televisión, los libros o incluso de testimonios de otras personas. Y lo que hago es conceptualizar, interiorizar y devolver un resultado a través de una forma plástica, que puede ser la pintura o el video. Representando la clase ociosa es un compilado de pinturas donde usted puede ver a la gente manifestarse. Entonces, están hechas en blanco, negro, rojo, porque esta gente que se manifiesta, pues, somos la minoría. Entonces, estos temas obedecen como al sistema de valores subvertidos, a todas esas formas de expresión que son urbanas, que son pobres, que son quiche y que representan, digamos, la cultura popular, de alguna manera. Hay momentos muy intensos, como mucha producción, donde tú te levantas y ya necesitas ya levantarte para hacer algo. Y hay otros momentos donde la cosa es más calmada y te das cuenta que no estás como para la labor manual, sino que tienes que ir a buscar libros, ver cosas, nutrirte. Y, pero, pues, entonces, todo es un proceso. Me gusta el video porque el video puede, digamos, mostrarse fácilmente. No necesitamos un gran espacio ni plata para no hacerlo, eventualmente, digamos. Entonces, estaban montados en el YouTube y me di cuenta, por ejemplo, que el YouTube es una forma alternativa de exposición porque depende, digamos, del encabezado del video. Entonces, así recibe de visitas. El video está controlado y tenemos una explicación técnica, técnica apropiada o coherente como para decir que es. Entonces, digamos, en una semana de video de YouTube, tú puedes tener 1.200 visitas, cosa que es muy difícil, digamos, en una exposición, en una sala. Bueno, mi proyecto inmediato es trabajar el video. He descubierto, digamos, una vocación en el bollerismo, que yo le llamo el bollerismo social porque es salir o estar parada mirando cosas que pasan en el cotidiano. Y encontrar en todas estas cosas que pasan en el cotidiano, eventos, historias, así sean historias que parecen mínimas, pues entonces con estas historias estoy haciendo este tipo de video donde estoy observando comportamientos que tienen alguna relación conmigo misma o con el comportamiento de mi entorno familiar o de la ciudad. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo.